¿Qué onda? No soy ArmoRedWord y bienvenidos a un nuevo video para el canal Ya estamos con Tomb Raider, el nuevo video que ya quería subirlo desde hace unas par de semanas Pero no tuve tiempo y quería volver a subir la serie, así que empecemos En la última parte me enfrenté con unos tíos de Solaris que estaban matándome una y otra y otra vez Siempre los de Solaris quieren matarme o yo qué sé Pues ahora vamos a salir del bosque que es nuestro objetivo actual Qué raro Tiramos de esa puerta Y en el video también anterior que estábamos haciendo una tumba extra No tengo que tener que hacerla ¿Jaulas? Lobitos malos, no me obliguéis a... Me obligasteis Uno más Creo que me recordé que en esa parte me van a atacar estos lobos Pero me prefiero matarlos antes que me van a mí Estoy haciendo lobitos pero es... ¿Soy vosotros o soy yo? Venga... Venga... Quédate quieto Hay demonios Genial No voy a poner el nombre del capítulo porque... Es un aburrimiento Es un aburrimiento A ver... A ver... Tenemos que hacer esto... ¿Sí? ¿Cómo no? No No me van a atacar los dos, no me van a atacar los dos, no me van a atacar los dos a atacar... ¿Por qué? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Ay! Pero que idiota! Jesús No hay lobos por aquí No hay lobos por allá Genial Más restos Muchos más restos Esto cerrará caña Tendré tanta para hacernos mejoras para las armas. Y Lara tendrá un nuevo equipo para poder acabar con todos esos horarios. Genial. Espera, se me olvidaba esto. Y luego es no llorar. Y luego ya estamos cerca de los 100 suscriptores. Es decir, los 100 lo vesnos. Así que apoyad este video con mucho amor. Y con tanto cariño ya llegaremos a los 100. ¿Escuchado? ¿Listos? ¿O no? Estoy hablando como un tonto esta vez. Murciélagos. ¿Astará Batman aquí? Ya salimos de aquí. Genial. Poblado de Chabolas. En el mismo sitio pero en la otra parte. No confío un montón en este sitio. A ver, la Tortuga Ninja. Lara, ¿estás ahí? Alex. He intentado comunicarme con vosotros. Hemos llegado a la playa. La lancha está en mal estado. No podremos arreglarla sin las herramientas adecuadas. No nos vendría mal que nos echaras una mano. Vale. Estoy de camino. Haced lo que podáis. Ten mucho cuidado por ahí. Yo también tendré cuidado. Es una forma de bajar a la playa. O de Tortuga Ninja. Y de toda la parte de arriba del video anterior. El de que se nos murió el viejo. Ah, y ahora creo que vamos a caernos. O no. O yo que sé. Venga, Lara. Rápidamente. Vamos. Está genial ahora. Ay. No tengo munición. Genial. Ahora estoy sin munición. Y sin nada. Esperamos. Ese no me... Trae mucha confianza. Pero este sí. Venga, más rápido. Que he visto mejores elevadores en nuestra vida. Teleférico. Y se nos llega a la niebla. Lara, ¿me recibes? Alex me ha dicho que estás de camino. No tardaré mucho en llegar. Tengo que contarte. Ahí la voz de Lara. Me encanta. No creo que podamos irnos de esta isla. Algo nos retiene. Si la tri de Lara Croft estuviera de nuevo en el... Si hubieran cambiado de la de Shadow of the Tomb Raider con la de Tomb Raider original. Es decir, el de 2013 o 2015. No me acuerdo. No sé si es eso. No me acuerdo. Pero prefería esa antes de la otra. Ten cuidado. La tri de doblaje. Claro está. Estoy sin munición. Oh, oh. Frenamos. En 3, 2. Oh, oh. Como un fallo de luz. Espera, ya se ha parado. Genial. Rápido. Más seguros ahora. Munición de... Toda munición de escala. Solo voy preparándome para el combate. ¿Eso es un astillero? ¿En serio? Creo que los apos estaban antes aquí y trajeron unos barcos enormes. Oh, oh. Creo que ya sé qué significa esta situación. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Eso significa mala señal. Como en toda película. Ahora voy a tomar un vasito de agua. Hop. Oh, ya lo sabía. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Oh. Oh. ¡Venga! ¡Contigo vamos! ¡No vamos a precisar de... ¡Dónde estáis! ¡Dónde estáis! ¡Mateadme con una! ¿Esa mira es invisible o qué? ¡Mateadme con una! ¡Mateadme con una! ¡Soy de igualdad desde que nací! ¡Capullo! Me quedo en el mismo sitio ¡Genial! ¡Se quemaron tres! ¡Claro no seas mazoca! ¡Ah! me fallaron venga, disparo mejor en tu vida ven, aparece, aparece ven, salido, salido, salido vamos, vamos, vamos ay, me mataron y me caí o me resbalé, mejor dicho rápido ah, me he quedado no 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 venga venga, rey venga oh, oh esto significa más señal oh, oh esto quiere estar loco o qué ay, ay, ay au has matado a mis hermanos vas a morir no voy a morir esta vez muerto en un millón de ocasiones ha, chúpate ese el karma cobardes no te muevas ni te voy a salvar ni por ahí ni por el tridente tenés tú ni ninguno no te rima ni por el tridente tenés tú ni ni ninguno oh, oh el castillo de esa va a caer aaaah 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 ñ aaaah aaaah oaah aaaah aaaah aaaaaah aaaah aaaah que bruto soy aaaah y aaaaaah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni idea de Lara Playa de Naufragio Eso estará chulo Base de la playa Genial Policía de motores Ah, están disparando la lancha Ahora que tengo mucho más Puedo modificar todas mis armas Buena pistola que me falta solo Esto Demonios Solo me quedo más un poquito Para hacerle una mejora Mucho mejor Pero no No y no En serio Me he gastado todo Estarán por aquí Ya los veo Ahí está mi chica Claro, es sucia Pero Ensuciada Mejor dicho No sucia del insulto Sino Es que está Ensuciada por el barro Y la sangre A ver Sí Sí Me alegro de que hayas venido Lara ¿En qué os puedo ayudar? Puedes ayudar a Jonah Con el montacargas Ok Demonios Seremos capaces de levantarlo Con alguna clase de aparejo Con unas poleas Cierto Como lo ha dicho Jonah Quizá hay algunas en esos cordajes Voy a ver Ten cuidado, Lara Yo me cuido yo mismo O nosotros mismos Mejor dicho Porque lo digo en plural La dolara como yo Ay, Jesús Cuidado, Sam Lo siento Lo siento Bájale, bájale No pasa nada Y no toques nada Ajá Un tesoro Siento algo que no había sentido Desde que era pequeño Cuando mi padre se enfadaba Y se ponía hecho una fiera Como el mío Me escondía con mi hermano Y este me contaba La historia de Pania De la Recife Recuerdo que sentía Que el océano me llamaba También a mí Y voy a escapar Para entregarme Al silencio del mar Y ahora Al ver los arrecifes Que rodean esta playa Siento esa misma necesidad Sí Veo el pelo verde Como algas de Pania Entre los restos del naufragio Siento sus lágrimas En la espuma De las olas Que rompen Contra las rojas Espera ¿La espuma De las olas del mar? Eso es lo que Cataplines de Kronos Si o no Fuera de Urano No sé quién fue Me iré nadando Para encontrarme Con mi hermano En las olas Fuera de Urano O era Kronos No me acuerdo Ni de la historia Aquí habrá otro Tesoro Otro archivo Aquí Aquí había munición Pero recuerdo Que había Otro diario Lo digo Como Como ser del juego He vuelto al mismo sitio Cachis A ver Vamos a gastar Este punto de habilidad 50 56 86 La última Que me queda De esta Yo soy experto O experta O yo que sé Como demonio sea Ah Y me ha salido Un trofeo llamado Chica lista O de las chico listo Porque soy un hombre O es por Lara O por mí Yo que sé Bueno lo ven Nos vamos a acabar Aquí con el episodio 17 o 16 De Tomb Raider Pero bueno No me llamaré El episodio Diré Nuevo vídeo Así que Dale un like Un like plus ultra Suscribíos Seguidme en Instagram Compartidlo con amigos Y familiares Comentad Un saludo Y Bye Chau 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 Chau